Bueno, ahí están las azucenas. Una quedó un poco retrasada, que es esta. Pero estas otras dos, miren cómo están, de grandes. Una y dos. Realmente que el macetero lateral, junto con la más grande, que ya tiene acá. Ven la raíz y el tronco, comparado con estas dos más pequeñas, pero que con el desecho orgánico, ahí tienen el resultado. Y la de tronco más antiguo también, en el mismo tratamiento. Así que el residuo orgánico domiciliario tiene sus ventajas. Y ven el resto, la chiflera, el corazón de estudiante, como siempre les digo. La flor de huaco, todo tiene un resultado netamente positivo. El residuo orgánico domiciliario da sus resultados. Muchas gracias, que pasen bien. Chau, chau.